y hola sí que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo y a un magnífico aporte pero sin duda un magnífico tutorial si últimamente nos hemos entrado demasiado a hablar en torno a los iphone como poder saltar todas clases de restricciones pero hay una restricción que sin duda es yo creo que la más común la más clásica y es que nuestro dispositivo iphone se encuentra desactivado porque pues tal cual se nos ha olvidado o hemos usado demasiadas veces lo que es ahí el pin y prácticamente hemos extraviado esa contraseña por llamarlo de alguna manera no tenemos acceso al dispositivo y el propio iphone nos marca que está completamente desactivado si bien es cierto a ver podríamos poner los siguientes escenarios podrías prácticamente reparar el software desde itunes es decir prácticamente restaurando podemos realizar ese paso sin ninguna clase de dificultad podríamos también por ejemplo llevar a cabo esto de activar lo que es el iphone desactivado vía icloud pasos que son prácticamente a veces demasiado tediosos a veces demasiado pues molestos porque son conllevan a demasiados pasos y final de cuentas el prácticamente el iphone se borra por completo para que llevemos a cabo el proceso pero ojo hay un método más fácil que es más sencillo utilizando lo que es un programa pionero que se centra prácticamente desbloquear la pantalla del iphone en cuestión de minutos quitar el código de 4 u 6 dígitos tanto en touch id como face id para el iphone el ipad el ipod touch y cuál es el programa sensacional pues te lo traigo ahí justamente lo estás viendo tengo ser 4 ok que quita el código de tiempo de ahí prácticamente de una manera totalmente rápida actualmente sencilla elimina lo que es el actuar y también prácticamente realiza múltiples acciones pero sin duda lo que se centra es poder a llevar a cabo es la solución a darle esto del iphone desactivado así es que son prácticamente pasos muy pero muy sencillos sin ahorrarte todo eso que es tedioso desde otros métodos así es que vamos a centrarnos en utilizar tener 4 ok así es que vamos allá vale pues ya me encuentro aquí en el programa tengo ser 4 ok y podemos desbloquear el código de seguridad prácticamente esta opción poder eliminar el aire de apple quitar el tiempo de uso del propio dispositivo y bueno otra opción que prácticamente no nos atañe que en otras sin duda en otros futuros vídeos lo estaremos viendo que es el omitir la administración de dispositivos móviles y vamos a darle ahí por ejemplo que es lo que nos vamos a centrar directamente en desbloquear el código de seguridad para que de esta manera ya el iphone no nos marque que está desactivado así es que eso es lo que más nos importa las otras funciones pues mira prácticamente si tuviera ese problema podría estar en cualquiera de ellas pero vamos a centrar en desbloquear el código de seguridad y vamos a tener conectado nuestro dispositivo la eliminación de la pantalla prácticamente borrará los datos del dispositivo pero hay que priorizar en ello para que tengamos acceso al propio dispositivo así es que es importante que el sistema de ellos actualizará la última versión que prácticamente hay que conectar el dispositivo y hay que ponerlo en modo dfu en el modo de recuperación esto va a depender de cada dispositivo pero ahí lo tengo con el botón de home y el power para directamente acceder y descargar de primera instancia lo que es el firmware con el programa correspondiente cuando me lo detecta me manda directamente a poder descargar el firmware la última versión o en su que en su caso prácticamente la que aún se está firmando aunque nada está en la que aún está firmando apple y de esta manera pues el proceso irá totalmente rápido va a realizar este proceso donde descarga lo que es el firmware y ya después de realizar esto comenzará a realizar el proceso de remover el código de seguridad proceso que lo va a hacer muy rápido porque estoy adelantando el vídeo para que sea lo más sencillo posible más rápido y prioritariamente pero va a demorar alrededor de 10 a 15 minutos cuando se realice este proceso del tiempo estimado de quitar el código de seguridad pues ya nuestro dispositivo comienza a reiniciarse a cargar a cargar todo lo que es el firmware correspondiente y de este modo ya tendremos acceso al dispositivo ya totalmente removiendo lo que es esto del código es decir que ya no nos estará marcando esto del iphone desactivado así es que enlaces abajo te lo vas a dejar dejando en la descripción de este no ser 4 ok porque es importante que lo descargues es un programa que como dicho pionero que se centra prácticamente en esto así es que cuando ya esté finalizando esto de quitar el código no estará embarcando el bloqueo se ha quitado con éxito ya podemos ahí compartir en las redes sociales le podemos dar en hecho y sería cuestión de esperar al propio dispositivo para que comience a cargar todo el firmware de este modo ya no lo empieza a reconocer lo que es la pc y bueno hay que esperar porque ya tendríamos el dispositivo completamente sin ninguna clase de problemas teniendo acceso a él así es que finalmente te voy a estar dejando este programa magnífico de no ser 4 ok abajo ahí en la descripción obtengo sin duda vale muchísimo la pena para que lo puedas descargar y bueno recuerda que como siempre te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción vale muchísimo la pena sin duda es un programa que como dicho te ayuda a resolver esta clase de dificultades donde pues tienes demasiados problemas en cuanto a poder activar o no lo que es un iphone es prácticamente cuando tienes ese error de iphone desactivado finalmente como dicho ahí tienes algunas opciones como por ejemplo también restaurar el propio dispositivo desde itunes poder realizar esto pero vía por ejemplo desde icloud más sin embargo estos son pasos completamente tediosos y con el programa de tener 4 ok te resuelve todo con tan solo un par de clics así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más la fruta fuera y y y y y